¿Qué es lo que hago yo aquí? O ayer cuando me dormí ¿Qué sensación tan extraña? Mi cuerpo empieza a sentir Ya comienzo a recordar Enjaque la humanidad La hibernación es refugio Solo una oportunidad Mis compañeros, ¿dónde estarán? He despertado en otro lugar Tengo cerebro, dime por qué ¿Cuál es mi fin o cuál es mi papel? O una gran explosión Nadie va a ser salvó Se van demasiado a dos años Sobre el mundo interior Ya no queda nadie más Todos están muertos Un hombre llegó a herrer La traje en que vive a mi ver Pero las latas esperan Tras las fechas de sentir En alerta a la estación Yo volveré a comprobar Las directrices cargadas De la solución penal Amanece y nuevo rega La esperanza se ilumina Llega nuestra reacción El herencia abierto ¿Qué eres que hacer aquí? Llega nuestra reacción 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 Llega nuestra reacción